El espectáculo de la iluminación Bienvenidos al espectáculo Bienvenidos al punto fágico del SuperDG Ya todo está listo Ya todo está preparado para ti esta noche Bienvenidos El espectáculo apenas comienza Sistema Rayo Láser Ya estamos listos y preparados esta noche Bienvenidos Bienvenidos a la gente que sí Cada año viene a Martín Carrera Gracias a los chales Gracias a todos y cada uno de ustedes señores y señoras Todo listo Bienvenidos al espectáculo Bienvenidos al punto fágico del SuperDG Todo listo esta noche Estás a punto de presenciar Bienvenidos al espectáculo Un espectáculo Impresionante Impresionante Hoy te queremos dar la bienvenida De una manera completamente diferente Completamente diferente Si me escucharon bien, ¿verdad? Hoy no queremos ver gente a Bolívar Ni mucho menos que en el Facebook